Hoy vamos a bailar un tren colombiano con una súper invitada de Colombia. Bienvenida Alexa. Gracias Maga. Vamos a hacer que un vayanato se hiciera de modo en TikTok. Pero hoy lo vamos a enseñar. El primer paso que vamos a hacer es manos atrás y un saltito. Manos al frente. Hacemos caderita a un lado, al otro, a un lado y al otro. Luego cambiamos manos al frente. Y siguen las caderas. Bajamos las manos y miramos a su lado y al otro. Se nos va a escapar el crash, tenemos que amarrarlo Alexa. ¿Quién? Amor, tú no escuches. Un secreto para amarrar el crash. ¿Un secreto? ¿Un agua de calzón? ¿Qué es un agua de calzón? ¿No sabes que es un agua de calzón? No. O sea, los que estés puestos los remojas en agüita y le das de tomar un tecito. ¡Ay no! Suave, ahí usted no lo pierde nunca. Y para terminar este tren, terminamos bailando libre. Del pasito vallenato. Te cuento que no sé bailar vallenato, soy de allá, pero creo que es algo así. Así, es lentico. Wow. Súper lentico en pareja. Espero que les haya gustado muchísimo este video, maguistas. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar qué otro tren les gustaría aprender a bailar en los próximos videos. Y nos vemos muy prontito. ¡Los amo! ¡Mua!